Densurban es una herramienta que desarrollamos en la Universidad de Dafit y en Urban con el propósito de medir digamos la capacidad de carga del territorio y hablemos cuando hablamos de territorio estamos hablando de áreas metropolitanas de ciudades o de barrios en algunas dimensiones que son absolutamente claves en las ciudades contemporáneas como el tema de la movilidad del tema del aire el tema del agua el tema la gestión de los residuos medirlas con una herramienta matemática que nos dé datos objetivos pero con el propósito de anticipar decisiones anticipar procesos que nos van a suceder poderlos medir poderlos mirar y fundamentalmente que nos ayude a tomar decisiones para procesos de planeamiento lo que Densurban nos ha permitido ver a nosotros por ejemplo es que nos pone la fotografía si usted invierte 50 mil millones de pesos en nuevas autopistas invierte 50 mil millones de pesos en transporte público o invierte 50 mil millones de pesos en mejorar la accesibilidad peatonal y bicicletas y la cultura ciudadana los impactos de ese mismo monto de dinero son muy distintos en el beneficio y los que mayor impacto tienen son los cambios de la cultura de la gente yo creo firmemente que la academia tiene una responsabilidad muy grande en ayudar a incidir en el futuro de nuestras ciudades y no pensar únicamente desde la investigación llamémosla pura sino en investigaciones y soluciones que incidan en la realidad del territorio y eso se hace únicamente en alianzas de este tipo y el área ha hecho yo creo que una apuesta por darle seriedad y rigor a sus decisiones y desarrollar herramientas como esta que yo creo que van a ser útiles no sólo para medellín la área metropolitana sino para colombia inclusive para latinoamérica para realmente contribuir a desarrollar mejores planes de ordenamiento y una mejor toma de decisiones desde el punto de vista político también y públicas